Sí amiguitas, pues nos detuvimos aquí un ratito, venimos al parque y vamos a probar un rico pan, un pan delicioso que ven aquí en este parquecito, en la esquinita y Bray está comiendo su pancito, ¿cómo sabe ese pan Bray? Risco, tiene chocolate Y vamos a probar algunos panecitos que compramos y aquí están, se los mostramos los panecitos Compramos unos panecitos, aquí vienen, miren bien ricos que se miran vamos a probarlos, a ver cómo saben dicen que este pancito trae este, vamos a ver que trae este, mermelada en la parte de adentro, ah miren sí trae, trae mermelada vamos a ver cómo sabe entonces pues este, vamos a probar el pancito a ver cómo nos sale Muy bien amiguitos, estamos probando el pancito entonces vamos a probarlo está muy rico está muy rico este pancito este pues no me quedo con las ganas de comprarme otro este vamos a probar otro pancito que traemos acá ok miren pues compramos esta es como una galletita y trae mermeladita arriba pues se ve muy rica de hecho pues se ve deliciosa vamos a probarla a ver cómo sabe está este, como siente como los polvorones está muy deliciosa, está muy rica está deliciosa, no tiene un sabor peculiar está muy rica pues bueno vamos a probar otro pancito ahorita lo que nos acabamos está ok pues ya tenemos otro pancito pues para estar obesitos un poquito pero no, están muy deliciosos los pancitos vamos a probar otro pancito se ve muy este, crujiente se ve doradito se ve este, sabroso de hecho pues está, me está dando mucho el apetito vamos a probarlo mmm delicioso mmm se antojó a Brian le voy a dar un pedacito a ver Brian ojalá y no se despedace se va a despedazar ok ahora le voy a quitar un pedacito y le vamos a dar un pedacito a Brian ahí está ándale Brian ahí está ok miren mmm yo también sé que escogió sus panes ya se los comió de hecho pues yo escogí mi pancito y ya me está quitando a ver Brian ¿cómo sabe ese pancito? sabe rico ¿muy rico? sí ok como podemos ver Brian está disfrutando de su pan se ve que lo está saboreando está muy rico Brian el pan ok gracias 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 gracias